proyectos que he dejado pendiente ya desde hace tiempo pero no porque yo quiera chicos, sino porque ese ordenador se ha dedicado a no querer encender así como lo escuchan y miren, hoy se los voy a demostrar porque además me gustaría saber si alguno ha pasado por una situación similar y que me diga como lo ha solucionado porque al parecer es un problema común con la placa base de ASUS ahorita se los voy a enseñar pero miren, prácticamente yo aprieto el botón de encendido lo ven, este botoncito, bueno este foquito mejor dicho intento encender, incluso ahorita lo voy a volver a hacer lo ven, cada que aprieto como que hace dos intentos y si no ponen el segundo ya se apaga por completo pues bueno, ahí ya se apagó por completo cuando lo aprietas, enciende el foquito se escucha que todo trata de arrancar porque se arrancan los ventiladores pero no llega a encender ahora, ya le he quitado yo por aquí en un costado miren, la puerta lateral del gabinete incluso lo voy a acostar un poco para que se vea mejor porque es que esto está enorme y no puedo manipularlo de otra forma pero bueno, aquí se alcanza a ver todas las partes y bueno les voy a decir lo que yo ya encontré me dijeron que quizás el botón ese de encendido o sea del gabinete esté fallando pero pues no o sea, no puede ser que haya un corto porque ya lo descarté o sea, incluso lo desconecté de ahí abajo el panel frontal y no funcionó entonces se supone que estos botones de aquí este rojo el Start pues sirve igual que el botón de inicio de tu panel del gabinete y este pues no debería estar en corto si es que hay un corto en el panel entonces lo puedo apretar y tampoco hace nada o sea, está muerta hay otros botoncitos aquí pero estos son para cuestiones de memoria RAM configuración del puerto USB y demás entonces lo único que he descubierto para poder salir adelante mientras tanto son estos dos botoncitos de aquí abajo en la parte inferior el negro el de la izquierda es para configurar el sonido bueno, cuestiones de la model que incluso ahí tiene en el logo pero el de la derecha el botón rojo es para borrar la configuración del BIOS eso significa que toda la configuración que tú tengas en el BIOS tanto de configuraciones de video de puertos USB de puertos PCI Express y demás todo eso se borra cuando lo aprietas ahora vean si yo lo aprieto una vez miren, voy a separar atrás para que vean la model hace un intento otra vez pero se apaga pero qué pasa si lo aprieto dos veces arranca el ordenador miren, ahí van los ventiladores ya se escucharon los de acá arriba también se escuchó la bomba incluso bueno ya prendió la bomba del radiador este y ahí está funcionando se escuchó también la unidad de disco y todo lo demás y ya arrancó o sea, mi pregunta es por qué rayos tengo que encenderla de allá y los botones de encendido tanto del panel como de allí no funcionan me han dicho que es posiblemente un corto y yo ya he quitado todos los dispositivos tanto USB SATA todo y sigue sin funcionar chicos así que si alguien tiene alguna pista o ha tenido un problema similar con una placa ASUS que me lo diga por favor porque yo ahora mismo no encuentro la solución esa es una placa ASUS MAXIMUS 7 HERO he leído que esta tiene ese problema suele morir por cuestiones de esa razón o sea de que ya no enciende ahí está el logo de HERO no sé si se llega a ver creo que no porque se deslumbra un poco ahí está pero lo mismo sucede con la ASUS STRIX entonces por lo visto es un defecto en cuestiones de fabricación y la verdad que me está decepcionando ASUS por ese aspecto porque gasté bastante dinero en esa placa y bueno no me ha durado prácticamente nada ya revisé la fuente la fuente no es porque si funciona en otro equipo incluso esa fuente tiene más garantía que esa placa base y además es mayor el costo incluso de esa fuente es una RM850 de Corsair de certificación 80 plus gold o sea es un pedazo de fuente yo de esa no dudo porque ya la probé en otro equipo y si funciona y si conecto esa fuente más esa placa no enciende así que la placa sube seguramente ya está en sus últimos días de vida porque tiene algún tipo de corto o algo ya no le funciona pero si hay alguien que que